Somos el cuerpo de Cristo y su mensaje en cada rincón Vamos a entregar Cristo nos une A nuestro pueblo en una familia Cristo nos une Él nos envuelve con su... ¡Gracias! ¡Gracias! Lavándole a Dios se va hermanos, en el nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús, ¿cuántos están alegres? ¡Aleluya! Vamos a alabarle al Señor Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servirle con alegría Venir ante su presencia Venir ante su presencia Con regocijo Reconocer que Jehová es Dios Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo con nosotros Él nos hizo con nosotros Pueblos suyos somos Lloven al resumplado Pueblos suyos somos Lloven al resumplado Entrás por sus puertas Con acción de gracia Entrás por sus puertas Con acción de gracia Por sus atrios Con alabanza Por sus atrios Con alabanza Por sus atrios Porque Él es vuelo Para siempre su misericordia Reconocer que Jehová es Dios Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros Él nos hizo y no nosotros Pueblos suyos somos Lloven al resumplado Pueblos suyos somos Lloven al resumplado Gloria al nombre de Jesús Hermanos Maravilloso es Dios Aleluya Gloria al nombre de Jesús Maravilloso Dios Aleluya Gloria al nombre de Jesús Maravilloso Cristo Que el Señor les bendiga hermanos Que el Señor les bendiga ¿Cuántos están tristes? ¿Cuántos están alegres? Gloria a Dios Alegres hermanos En la casa del Señor Maravilloso Cristo Aleluya Le doy gracias a Dios Por darme esta bendición De cantar un salmo con todos ustedes Hermanos Vamos a abrir nuestras Biblias En salmos 42 Gloria al nombre de Jesús Y ustedes su voz está más Como están más jóvenes La voz está más clarita Alaben al Señor Alaben al Señor con todos sus corazones Y hoy a la voz no me ayuda Pero Dios tiene misericordia Que me saca para cantarle un salmo Gloria al nombre de Jesús Maravilloso Cristo También saludando al siervo de Dios A la sierva A todos sus hijitos Y a todos ustedes hermanos Gloria al nombre de Jesús De repente si ya están sintonizando También la radio Radio Betel Gloria al nombre de Jesús Maravilloso Cristo Vamos a alabar hermanos En salmos 42 Como el siervo Brahma Por las corrientes de aguas Así clama por ti oh Dios El alma mía Como el siervo Brahma Por las corrientes de aguas Así clama por ti oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando me presentaré Delante de Dios Cuando me presentaré Delante de Dios Fueron mis lágrimas Amor Mi pan de día y de noche Fueron mis lágrimas Mi pan de día y de noche Mientras me decía Está tu Dios Mientras me decía McDonald's Mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando me presentaré delante de Dios, cuando me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decía dónde está tu Dios, mientras me decía dónde está tu Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando me presentaré delante de Dios, cuando me presentaré delante de Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando me presentaré delante de Dios, cuando me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decía dónde está tu Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando me presentaré delante de Dios, cuando me presentaré delante de Dios. Gloria al nombre de Dios, Jesús, maravilloso, Cristo, maravilloso tu nombre, Señor, cuánto nos presentaremos delante del Señor, si estamos bien con el Señor, hermanos, maravilloso, Cristo, y que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, hermanos, aleluya, qué preciosos salmos, hermanos, amén. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, cantemos un alabanza, hermanos, para, mientras mi hermana Yesenia se prepara con un testimonio en esta noche, amén, gloria al nombre de Jesús, aleluya tu misericordia es más grande que los cielos tu misericordia es más grande que la mar tu misericordia es más grande que el sol la luna y las estrellas tu misericordia Señor tu misericordia es más grande que los cielos tu misericordia es más grande que la mar tu misericordia es más grande que el sol la luna y las estrellas tu misericordia Señor tu misericordia me ha cambiado a mí tu misericordia me enseño a vivir tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí tu misericordia me ha cambiado a mí tu misericordia me enseño a vivir tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí ya se cumplió lo que prometió el Señor ya se cumplió lo que prometió el Señor en este último tiempo recibirás poder en estos últimos tiempos recibirás poder recibe el poder recibe el poder recibe el poder recibe el poder 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 del cielo, poder, poder, poder del cielo. Ya siento el poder, ya siento el poder, ya siento el poder, ya siento el poder. Alábale con las manos, con los pies y con la boca, alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca, alábale con las manos, con los pies y con la boca. Verás que la bendición viene y te toca y verás que la bendición... Te toca, te toca, te está tocando, te toca, te toca, te está tocando. Verás que la bendición viene y te toca y verás que la bendición viene y te toca. Te toca, te toca, te está tocando, te está tocando y verás que la bendición... Alábale hermano, alábale hermana, viene y te toca. Te toca, te toca, te toca, te está tocando y verás que la bendición viene y te toca. Te toca, te está tocando y verás que la bendición viene y te toca. Verás que la bendición viene y te toca. Aleluya hermanos, alábale con las manos, con los pies y con la boca, hermanos, aleluya. Gloria a Dios, maravilloso en nombre del Señor, con nosotros nuestra hermana Yesenio, hermanos, que tiene que compartirnos un testimonio, hermanos, en esta noche. Bendito el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alabas, Señor. Gloria al nombre de Jesús, Dios le bendiga a amados hermanos, hermanas en esta noche. Maravilloso el nombre de Jesús, Dios le bendiga también al siervo del Señor, a todos los siervos, bendito el nombre de Cristo que está en esta noche aquí. Le doy gracias a Dios por esta bendición que me permite de poder testificar. No lo esperaba, hermano, pero le doy gracias al Señor por esta bendición tan grande. Aleluya. Estoy muy agradecida de parte de nuestro Dios porque Él es bueno, hermanos. Me rescató desde muy, se puede decir, adolescente. Bendito Dios. Conocí al Señor a la edad de 17 años. Bendito Dios. No fue fácil, mis padres, ellos no eran evangélicos. Fui yo que conocí las cosas de Dios a esa edad. Bendito Dios. Justo cuando estaba empezando a estudiar una carrera profesional. Bendito Dios. Aleluya. Y pues mis padres nunca querían que yo estudie esa carrera. Bendito Dios. Decidí estudiar la carrera de educación inicial. Mis padres nunca querían. Me rechazaron por esa oportunidad y entonces me dejaron a mi persona misma que yo estudie. Bendito Dios. Fue difícil porque al inicio me apoyaron y después ya no quisieron. Bendito Dios. Me dijeron, si tú vas a estudiar esa carrera no cuentas con nosotros. Y eso a mí me marcó mucho, hermanos. Amén. Bendito Dios. Pero ya, bendito Dios. Aleluya. Yo pues empecé a trabajar fuerte, hermanos. Muy fuerte trabajé, hermanos, para poder salir adelante. Y así, hermanos, acá estudié un promedio de tres años. Y luego tuve que irme cerca del IME, hermanos, a poder culminarlo. Bendito Dios. Sin conocer, hermanos, me fui sin tener un familiar. Pero Dios me guió, hermanos. Pude terminarlo. Bendito Dios la carrera. Con la ayuda de Dios, hermanos, no ha sido fácil. Pasé momentos duros, difíciles, hermanos. Porque había momentos, hermanos, que a veces necesitaba del apoyo de ellos. Pero muchas veces me lo rechazaban. Y luego, hermanos, yo no les dije nada. Traté de continuar porque yo quería salir adelante. Mi madre tuvo esa decepción de no querer apoyarme también. Porque muchos de mis hermanos no lo aprovecharon. Lo dejaron en medio camino. Y eso también marcó mucho el dolor en mi madre. Que desconfiaba bastante. Y me decía, tú vas a ser una de ellas, bendito Dios. Que decía, que vas a ser igualita. Que no vas a terminar. Bendito Dios. Pero yo no elaba, hermano, estudiar. Salir adelante. Pero ella desconfiaba eso, hermano. Luego, cuando ya me vio que puse empeño al estudio, me dijo, ya te voy a apoyar. Pero ya después me dijo, no me alcanza. Tienes que trabajar. Tienes que, bendito Dios, para que tú puedas lograr lo que tú te has propuesto. Pero yo ya no le pedí, hermano. No le dije, ayúdame ni apóyame. Cuando ella me dijo que ya no le alcanzaba. Lo dejé, hermano. Salí adelante. Me agarré de las manos de Dios, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Pues allá en Guacho culminé, hermano, la carrera. Y ahí, hermano, empecé a buscar de Dios. Me entré a esta bendita obra de la obra del movimiento. Ahí, hermano, fui miembro. Ahí, bendito el nombre de Jesús. Pero empezaba a meterme, hermano. A pesar que estudiabas. Buscaba de Dios. Me unía con las damas. Bendito Dios. Para poder buscar de Dios a los ayunos. Bendito el nombre de Jesús. Y ahí, bendito Dios, pude escuchar la palabra aún más. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando ya terminé, vine para acá. Me enfermé, hermano. Me dio fuerte. Llegué a principios de ulcer, hermano. Porque no comía mi hora. Bendito Dios. Aleluya. Y eso me chocó mucho, hermano. Porque le digo a Dios que me ayude, hermano. Porque eso aún no es fácil para mí. Aún me choca, hermano. Pero le doy gracias a Dios porque Él me da la fortaleza. Me da la misericordia. Por su misericordia estoy aquí. Bendito Dios. Aleluya. Y luego, hermano, cuando ya terminé, mis padres ya me dijeron, sé que no te hemos apoyado. Tú eres nuestra hija, me dijo. Cuando ya terminé, te vamos a apoyar, me dijeron, para que tú saques tu título. Bendito el nombre de Jesús. Yo le dije, bueno, será bienvenido lo que usted me dé. Yo no le voy a rechazar. Sé que lo necesito. Ya de ahí, bendito el nombre de Jesús, me enamoré aquí. En los caminos del Señor, Dios me dio un esposo maravilloso. Yo le doy gracias a Dios porque Él es bueno. Aleluya. Le doy gracias a Dios por su grande amor, misericordia. Alabado el nombre de Jesús. Dios me dio la bendición de casarme aquí también. No me lo esperaba, pero Dios me dio ese regalo tan grande. Bendito Dios, como toda joven anhela casarse, hermanos, en los caminos del Señor y llegar al altar, hermano. Y eso fue ese gozo, regalo tan grande que Dios me dio. Aleluya. Ahora tengo una niña, bendito Dios. Aleluya. Tengo una niña maravillosa. Mi primer hijo se lo llevó mi Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, tuve que aceptarlo porque Dios da y Dios quita también, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Estoy contenta, agradecida de parte de Dios porque me sigue dando muchas bendiciones que no la merezco, hermano. Aleluya. Dios me dio una casita, bendito Dios, el año pasado y me gozo, hermano, por eso, porque Dios es bueno. Le pedí a Dios que me dé esa bendición y Dios me lo regaló, hermanos. No lo pensaba. Estaba orando, orando, hermanos, que Dios me diera esa bendición y Dios me lo dio, hermano. Y le desco, agradezco mucho al Señor porque no nos ha dejado, hermanos. Amén. No nos ha dejado, ahora mi esposo está apoyando en la obra, está un anexo. Hermanos, ahí estamos haciendo la obra del Señor, le estoy apoyando. Gloria al nombre de Jesús. Estoy trabajando también por la misericordia de Dios también ahí. Estoy ejerciendo la carrera y eso es bueno, hermanos. Dios me ayuda mucho ahí con mi hijita también. Gloria al nombre de Jesús. Y estamos en victoria, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús porque Dios es grande, Dios es maravilloso. Ahí, hermanos, hablando de las cosas del Señor, hablando la palabra, hermanos. Vemos cómo las almas llegan, hermanos, ahí al anexo. Cómo, bendito Dios, hay vidas nuevas. Hubiera un grupo de hermanos que estaban en la iglesia del Nazareno, pero luego ya, hermanos, empezaron a congregar y es bueno, hermanos. Me gozo ver las vidas, hermanos, cómo llegan las almas, hermanos. Amén. Veo la gloria de Dios, su mano poderosa, cómo se mueve, muy hermosa, hermanos. El enemigo se levanta fuerte, hermanos, pero Dios da la victoria. Amén. Dios nos da la victoria, hermanos. Aleluya. Y es lo más hermoso, hermanos, servir a Dios porque le he dicho a Dios, hermanos, está mi vida aquí, todo te lo dejo en tus manos, tú me has dado todo esto y sé que muchas cosas más nos entregarás y le digo al Señor, aquí estoy para servirte. Bendito Dios, aleluya. Bendito Cristo, ahí alabando, buscando del Señor, hermanos. Y Dios me ha dado, hermanos, esa bendición tan grande. Veo su mano hermosa, hermanos, tan linda. Mi familia también ahora está buscando de Dios y a mis padres. Tal vez no serán en esta obra, pero ya están buscando de Dios. Cada vez que vienen me dicen, hija, sigue adelante. Tú tienes mucho más, Dios tiene algo contigo. No te detengas, sigue adelante. Mi esposo lo quiere mucho como un hijo, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cualquier problema que tengan, tienen, a veces lo llaman. Ven, dice, ora por acá, está pasando, lo llaman, hermano. Y él ahí haciendo, obedeciendo, hermanos, haciendo la obra del Señor, saliendo, se va a orar. Me dice, vamos, lo acompaña, hermanos. Y ahí, hermanos, apoyándole a él, hermano. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo muchas cosas más, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Cristo y que el Señor le continúe bendiciendo en esta noche. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Dios es un Dios maravilloso. Amén. Haz, hermano, grandes cosas en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ya, hermanitos, se ha llegado el momento de tener que recibir la bendita palabra del Señor. Pero vamos a cantar unas alabanzas a nuestro Dios. Amén. Nos vamos a gozar, hermanos, aquí en esta noche. Bendito Dios. Mi hermanita Elvira, izquierdo, nos trae unas alabanzas para luego dar parte, hermanos, a la sierva del Señor, quien va a ser la portadora de la palabra del Señor en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso. Que el Señor le bendiga, hermanos. Bendito Dios. Le doy gracias al Señor por esta bendición, hermanos, que me concede de tener que cantar los coros con su pueblo. Bendito Dios. Saludamos a las vidas nuevas, al siervo del Señor. Y a la pastora Nelly también. Bendito Dios. Vamos a alabarle al Señor, hermanos, con las alabanzas. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Y a la medianoche llegó el Esposo Y las que estaban aprecibidas fueron con Él Y a la medianoche llegó el Esposo Y las que estaban aprecibidas fueron con Él Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Con el corazón Y este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Será, permanecerá, ni mi padre, ni mi madre nadie lo podrá pagar Banda fuego, santificame Señor, banda fuego, santificame Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí es morir y vivir Para mí es morir y vivir, para mí es morir y vivir Para mí es vivir es Cristo, no vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí es morir y vivir, para mí es morir y vivir Para mí es morir y vivir, para mí es vivir es Cristo Tres cosas quiero yo, que tú me des Señor, tres cosas quiero yo, que tú me des Señor, esas tres cosas son amor y santidad y el Espíritu Santo para no caer jamás. Y el Espíritu Santo para no caer jamás. Tres cosas quiero yo, que tú me des Señor, tres cosas quiero yo, que tú me des Señor, esas tres cosas son amor y santidad y el Espíritu Santo para no caer jamás. Y el Espíritu Santo para no caer jamás. Tres que ir en un poder que no se toca, aleluya. Tres que ir en un poder que no se ve. Tres que ir en un poder que no se toca, ni se ve, pero se siente en el corazón. Tres que ir en un poder que no se toca, ni se ve, pero se siente en el corazón. Tres que ir en un poder que no se toca, aleluya. Tres que ir en un poder que no se toca, aleluya. Tres que ir en un poder que no se toca, ni se ve, pero se siente en el corazón. Tres que ir en un poder que no se toca, aleluya. Tres que ir en un poder que no se toca, ni se ve, pero se siente en el corazón. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Él, enamorado de Él. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Ahí sur el corazón yo llevo escrito, a Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya, maravilloso y santo al Señor, que el Señor los siga bendiciendo, hermanos. alabados en el nombre del señor que el señor le bendiga hermanos que el señor le bendiga una vez más gloria al nombre del señor hermanos estamos muy contentos, gozosos de poder estar un día más en la casa del señor hermanos amén, gloria al nombre del señor también nuestros corazones ya están preparados hermanos para recibir el maná del cielo amén, gloria al nombre del señor es mi bendición de presentar a la sierva del señor con la palabra de Dios bendiga hermana que el señor le bendiga amados hermanos en esta noche que el señor le bendiga más a todas mis hermanas a mis hermanos bendito Dios, les saludo en el nombre del señor Jesucristo también al copastor de la iglesia su amada esposa la sierva Claribel sus hijos a todos los líderes también en el precioso nombre de nuestro señor Jesucristo amén estamos gozosos de volvernos a reunir nuevamente amados hermanos bendito Dios vamos a abrir nuestras Biblias en primera de corintios capítulo 10 gloria al nombre del señor primera de corintios capítulo 10 aleluya gracias a todos lo tienen en la cita bíblica para poder dar lectura a la palabra del señor y lo hacemos con la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo amén con la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo ese es el pueblo bullicioso hermanos amén y vamos a hacerle con el versículo del 5 en adelante amén pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor así el 12 así que el que piense estar firme mire que no caiga amén hasta aquí la palabra del señor soberano Dios que estás en el cielo te damos gracias Dios mío por habernos reunido un día más una vez más en tu casa estar delante de tu presencia humillados postrados señores gracias Dios mío por este devocional que tú has tomado el control del principio fin ahora ha llegado el momento de tu palabra señor se ha dado lectura hasta tu palabra viva santa y eficaz señores háblanos Dios mío en esta noche aquí está mi vida quiero ser Dios mío parlante de bendición habla mi vida háblanos en esta noche señor sea tu palabra ese alimento que estamos necesitando mi Dios amado como cada noche lo vienes haciendo para estos últimos tiempos señor tu palabra corra con poder con unción Dios mío obra padre según la petición la necesidad que tus hijos han traído en esta noche a tu casa con las vidas nuevas que tú has traído en esta noche haz un trato con ello real dale una experiencia Dios mío que yo levanten su mirada hacia ti y te acepten como su salvador y aquellos que están enfermos mientras tu palabra corra o quizás en el devocional has hecho una obra preciosa maravillosa ellos puedan testificarle un día señor que tú eres un Dios vivo real mi Dios amado te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús tu hijo amado que sobre todo nombre Dios mío gracias Señor Jesús gracias Cristo al nombre de Cristo le damos ríndale una fuerte alabanza y paraditos al Señor de labios también amén ahora tomen sus lugares gloria en el nombre del Señor alabemos al Señor también de labios bendito sea el nombre del Señor porque Él es merecedor de toda alabanza ¿cuánto lo creen que es merecedor de toda alabanza? es alabanza esta que de nosotros espera recibir recibir el Señor cada noche que Él nos congrega en su casa gloria al nombre del Señor sabemos que cada noche venemos para poder ser enseñados instruidos edificados en la palabra del Señor sabemos que la palabra del Señor es viva y eficaz amén hermanos que obra hasta ahora bendito Dios aunque el cielo y la tierra pase pero la palabra de Dios nunca pasará han pasado generaciones amados hermanos pero la palabra sigue siendo la misma amén la misma bendito sea el nombre del Señor y toda la gloria le damos al Señor porque esas profecías se están cumpliendo hasta ahora gloria al nombre del Señor sabemos que esta palabra hermanos es el mejor tesoro como hijos de Dios que podemos tener en nuestra vida para nuestra vida diaria nuestra manera de vivir sabemos que la mejor enciclopedia amados hermanos aquí encontramos todas las respuestas que hay en duda bendito sea el nombre del Señor que ni siquiera en los colegios ni en las universidades ni en institutos lo pueden enseñar pero nuestro amado Dios nos ha dejado la mejor enciclopedia que es la Biblia la palabra de nuestro Dios amén ríndale una fuerte alabanza a nuestro Salvador aleluya por eso nos gozamos y sabemos que en esta palabra amados hermanos nos guía por el hacendado de verdad nos guía por caminos rectos esta palabra un día nos sacó de ese camino torcido en que nosotros íbamos caminando cuando éramos jóvenes ahora que somos casados siempre tenemos que llevar esta senda esta palabra seguir las pisadas del maestro esta palabra amados hermanos que la palabra del Señor nos enseña cómo vivir nuestra vida nuestra vida personal nuestra vida en matrimonio nuestra vida en familia nuestra vida aquí en la fe como hijos de Dios como hermanos en Cristo esto hay decretos mandamientos leyes qué maravilla es esta palabra de nuestro Dios aleluya por eso nosotros cuando hemos venido al camino del Señor el Señor nos ha libertado nos ha dado entendimiento y a veces quizás no podemos entender pero sabemos que el maestro de maestro a quien tenemos recurrir y decirle Señor danos a entender tu palabra cómo escudriñar tu palabra y no solamente leerlo sino hay que también ponerlo en práctica no hay que hacer no solamente seamos oidores de la palabra sino hacedores de la palabra del Señor ponerlo en nuestra vida en práctica amados hermanos quizás no nos aconsejan aquí y salimos del templo se nos olvidó ¿por qué? quizás hemos venido amados desapercibidos no le hemos dicho Señor que tu palabra haya cabida en nuestro corazón hemos venido desapercibidos no hemos puesto atención ni lo que pasó ni cómo empezó ni quién dirigió el culto nadie si ahorita yo pregunto quién dirigió el culto quizás ni saben quién dirigió el culto ¿por qué? porque su pensamiento no está aquí está afuera en los quehaceres en el afán en cuántas cosas han pedido transcurrir en este día bendito sea el nombre del Señor por eso dice que debemos dejar todas nuestras cargas nuestra ansiedad nuestras aflicciones en la mano del Señor y venir dispuesto para poder recibir la palabra del Señor amén aleluya y tiene como título no codicimos las cosas malas en esta noche no codiciar estemos conforme lo que Dios nos bendice diariamente no codiciemos porque tiene la otra más queremos anhelar o quitarlo o sustraerlo para tener también igual no codicimos esas cosas amados hermanos anhelemos más bien codiciar que Dios nos llene más de su presencia está más lleno del Señor de poder leer mala palabra de ser luz en medio de las tinieblas eso amados hermanos nuestro corazón debe estar ardiendo y sediento de poder llenarnos más y más del Señor amén para que cuando vengan aquellas corrientes falsas amados no nos pueda arrastrar no nos pueda mover bendito sea el nombre del Señor porque por el falta de descuido de la búsqueda del Señor unos están haciendo arrastrados están siendo llevados como hojas que son arrebatados por el viento bendito Dios sin destino fluctuantes empiezan a fluctuar aquí estoy o me voy para acá no aquí no me voy para acá no 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 yo he edificado mi casa sobre las rocas que Cristo amén y cuando nosotros edificamos nuestra casa en la roca de Cristo la palabra de Dios dice aunque se levante marea tempestad de lo que venga nadie nos podrá mover de ahí amados hermanos amén pero hay algunos bendito sea el nombre del Señor le echan culpa al Señor por las cosas que pasan cosas que no tienen sentido en la vida porque ya quizás la hermana te miró mal ya no quieren ya no quieren venir al culto o porque no les saludó ya no quieren venir al culto que esos son hermanos esos son hermanas no le hagas caso pon tu mirada en Cristo si Jesucristo que estaba en la tierra hubiese desistido cuando le echaron de las ciudades cuando la bofetearon cuando criticaron cuantas cosas que la Biblia hermanos no han escrito nuestro Señor Jesucristo no le dio importancia porque su meta era dar la palabra del Señor decir que hay una vida eterna ahí en el cielo y esa es nuestra misión mirar a Cristo para arrebatar el reino de los cielos porque la salvación es personal amados hermanos y el saludo a nadie se le quita bendito Dios y no hay que ponerle a nuestro Señor Jesucristo para nosotros poner la excusa que ya estemos libres de todo lo malo amados hermanos amén al nombre de Cristo le damos gloria al nombre del Señor mire cuando el pueblo de Egipto el Señor le sacó amados hermanos el pueblo de Israel le sacó de Egipto ellos vieron las maravillas de Dios cosas maravillosas que Dios mire como lo guardó en la trayectoria de los años que pasó en su caminar por el desierto acaso Dios se olvidó no no necesitaron hermanos no poder cambiarse otra ropa la ropa estaba intacta a pesar que crecía amados hermanos no necesitaban otro tipo de calzado porque sabía quien les estaba guiando ellos nomás se sentían felices cuando veían la gloria de Dios pero cuando venía la prueba empezaban a flaquear empezaban a criticar contra Jehová amados hermanos así es el pueblo muchas veces quieren nada más cosas que les agrada quieren que todo tenga en bandeja pero si viene una prueba pequeñita ya no ya el Señor se olvidó de mí yo le he servido hasta le dicen hermanos su currículo al Señor tal año me convertí cuantas vigilias cuantos ayunos cuantas cosas fui esto fuiste presidenta fui esto lo otro lo otro el currículo como si nuestro Dios fuera tan tan inocente y se olvidan de la misericordia se olvidan cuando Dios los miraba cada día y le decía hija ya no sufra porque yo te amo ven a mí ven a mis brazos se olvidaron de esos brazos misericordiosos llenos de amor cuando Él extendió y nosotros venimos hacia Él hay muchos que ya no llegarán hermanos a arrebatar el reino de los cielos la palabra de Dios dice que muchos que salieron de Egipto no alcanzaron a entrar a la tierra prometida a pesar que de día y de noche el Señor los cubría bendito Dios en el día el Señor con qué amor con qué misericordia a pesar que Él dijo que yo soy su padre le dijo ustedes son mis hijos Él los cubría con una nube para que el calor de los rayos solares pues no no pudieran hacer daño a aquel cuerpo de aquellas almas ahí no había brujo no había nada amados hermanos que hiciera ese milagro era directamente Dios nada más con su pueblo y en la noche con una con una columna de fuego para qué para que en el desierto aquel aire que corría ellos no pudieran enfermar no pudieran tener frío porque estaban bajo el abrigo el amparo del Señor estaban bajo las sombras del omnipotente así cada noche que venimos a la casa del Señor nosotros nos cobijamos bajo las sombras del omnipotente hay muchos que solamente vienen se sientan y salen y no quieren estar bajo la sombra del omnipotente qué lindo cuando te sientas y anhelas las primeras sillas a escuchar la palabra del Señor donde estás más cerca más cerca del corazón del Señor y puedes sentir más el amor del Señor aleluya ahí estás bajo la sombra del omnipotente recibiendo las bondades recibiendo las maravillas recibiendo la misericordia de Dios para cada uno de nosotros ese pueblo amados hermanos vio como Jehová dividió el mar bendito sea el nombre del Señor a pesar que a cierta distancia ya venían nuevamente los de Egipto para llevarlos cautivo pero Moisés de la comunicación que tenía con el Padre le dijo extiende tu vara y se dividió las aguas del mar aquel pueblo vio las maravillas bendito Dios tú te imaginas esa profundidad que tiene el mar que contiene las aguas si las aguas le obedecen a su creador ¿por qué no vamos a obedecerle nosotros? ¿por qué amados hermanos ya estás flaqueando? ¿por qué ya no estás viviendo en santidad? ¿por qué de ti ya no salen palabras sazonadas con sal? ¿por qué en ti ya no hay esa armonía en tu hogar? ¿qué te ha hecho cambiar el pensamiento? ¿qué pasó? ¿o qué está pasando? cuando hay eso tenemos que sentarnos y meditar decir Señor ¿qué está pasando? y reconocer nosotros mismos desde qué momento está pasando y decirle Señor mira ya no quiero ser así ya no quiero volver atrás quiero seguir viviendo bajo la sombra de tus alas cobijadas en tu amparo para que nadie me pueda hacer daño aleluya bendito Dios cuenta un testimonio que un pastor con su esposa sus hijos y hermanos fueron a hacer una campaña evangelística fueron con que gozo y con alegría cantando así como ustedes lo hacen cuando salen ¿verdad? aleluya entonces dice que ellos fueron la campaña maravillosa se manifestó el poder de Dios las almas pasaron adelante aceptaron a Cristo hubo cosas lo que Dios tuvo que hacer en esa noche en aquel lugar después de haber terminado aquella gloriosa campaña regresaron contentos regocijados de vuelta a su hogar dicen que ellos estaban yendo en un minivan y en el trayecto del camino dice que vieron un árbol en toda la pista cruzada ustedes se imaginan por qué está cruzado el árbol ¿verdad? entonces dice que cuando vieron ahí entonces dijeron vamos a poder remover el árbol para poder pasar y continuar pero ellos seguían cantando lavando a Dios contentos dice que bajaron cuando bajaron a mover el árbol dice que de los matorrales de los arbustos salieron seis delincuentes entonces aquellos delincuentes ustedes saben pues todos cubiertos empezaron a gritar ya tú baja esto ya tú sabes lo que hace pues los delincuentes los ladrones ¿verdad? y la esposa del pastor dice que no bajó de la minivan aquella mujer siempre lo conocían que era una mujer callada entonces al ver que los delincuentes iban bajando los que estaban en la parte de atrás a gritarles y tirarles todo al piso todo ese dice que aquella mujer levantó la mirada al cielo y se conectó vía telefónica Jeremías 33 3 clámame yo te responderé dice que aquella mujer le dijo señores si hemos venido haciendo tu obra porque nos pasa esto ayúdanos dice que cuando ella terminó de hablar con el padre celestial dice que sintió clarito un fuego que le penetró desde su cabeza hasta la punta de sus pies cuando sintió ese poder de lo alto el poder del señor dice que ya iban a entrar donde estaba el hijo en el nombre de Jesús que el señor te reprenda le dijo con que autoridad de aquí a nadie vas a hacer daño y a nadie vas a llevar le dijo y los hermanos se quedaron admirados porque fue una voz de autoridad y la voz de Dios con autoridad amados hermanos aleluya dice que aquel hombre que le iba a bajar de ahí dice que dijo no no puede ser y empezó a gritar a los demás con pinche regresen corran corran porque no sé que tiene esta mujer corran huyamos huyamos y dice que se fueron huyendo es que Dios acampa alrededor de los que le temen y lo defienden él cuida a sus hijos amados hermanos aleluya entonces ellos se levantaron y dijeron que hasta el mismo pastor dijo que tuvo que pasó entonces ella le empezó a testificar la experiencia que había tenido con el señor en aquel momento y ellos gozosos y victoriosos regresaron seguí trabajando en la obra del señor amados hermanos al nombre de Cristo le damos aleluya porque él ha prometido cuidarnos hasta el fin pero si es que lo obedecemos hermanos a los desobedientes no lo no lo va a cuidar el Dios conocedores de la palabra y que sean desobedientes tientan a Dios hacen lo malo sabiendo que la palabra dice que no lo hagan por eso nuestro Dios no puede ser burlado amados hermanos caminemos de la mano del señor pruebas van a venir mire ellos que venían haciendo la obra pero habían ido a hablar de la palabra del señor habían llevado la buena nueva de salvación para aquellas almas amados hermanos y Dios había agradado porque su corazón era sincero hay muchos que se van a quizás se evangelizaron a una campaña pero no se van a la campaña amados hermanos hay muchos que dicen la convención llegó y ahorran el dinero pero no ahorran por irse a ofrendar no ahorran por irse escuchar la palabra estar ahí no sino ahorran para que se vayan a comprar se van secos y vienen secos se van sus lámparas que ya se apagan y regresan así buenito y los que se quedan en la iglesia le dicen hermana las que se quedan más bien con más fuego lo abrazan bienvenida hermana y más bien las que se quedaron están llenas del señor hermana que tal estuvo bonito y se derramó la gloria de Dios sí recibiste el espíritu santo no no te habló el señor en la palabra no no negativista porque se fue así fue y ya llega la convención ya llega nuestra fiesta que esperas de esta fiesta que estás anhelando de esta fiesta yo estoy anhelando irme a la boutique más cara y comprarme un buen vestido para irme a la fiesta y tú hermano no como falta octubre voy a hacer un pasellito a trujillo y me voy a comprar lo mejor calzado no anheles eso Dios suplirá lo que tienes necesidad Dios suplirá amados hermanos Dios suplirá conforme las riquezas en gloria en Cristo Jesús aleluya filipenses 4 19 anhelemos mar está lleno del Señor porque yo te digo yo te testifico y lo puedo decir que yo espero en Jehová de los ejércitos y no exijamos que nos den sea el esposo cuando no hay hermanos y porque no te da te enojas y la cara es más larga que la corbata del esposo si o no hermanas ahorita te ríes porque estás acá aleluya al nombre de Cristo le damos ahorita te ríes pero acá amados hermanos dice que si nosotros leemos un poquito más arriba donde hemos leído primera de corintios dice y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo estaba Cristo con el pueblo y Cristo está acá y Cristo está todo dando por igual amados hermanos este alimento no está separando el alimento para el pobre para el rico para el ingeniero para el doctor para el huérfano no Dios está dando el alimento en general para todos pero todos tenemos que comer pero lamentablemente que todos no comen este alimento no lo aprovechan no lo reciben pero la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto según los años que iban pasando hay muchos que se estaban quedando estaban muriendo empezaron a murmurar en toda la trayectoria cruzaron el mar ni siquiera caminaron tanto empezaron a murmurar Moisés tú nos sacaste de allá ya había alimento allá hubiesen morido allá nos hubiesen enterrado en buenos cementerios no sé tantas cosas que hubiesen hablado que hicieron tal cosa la sed la sed Moisés se fue señor tu pueblo tiene no hay en el desierto agua que haré señor dales de beber y Dios le dijo toca una vez con tu vara la roca y saldrá agua ahí había obediencia salió las aguas aguas vivas por el poder de Dios aquella cien gente desesperada el pueblo desesperado no vio ni el cansancio se metió uno al otro empezó a beber a beber hasta saciarse amados hermanos hay muchos que corren este camino por competencia no lo hagamos por competencia porque no te vas a cansar no prediquemos por competencia tampoco no sirvamos a doble por competencia no es que yo soy la más espiritual yo te voy a ganar seis de la mañana postrada en el ayuno a ver seco has llorado ah ah que hora es las once las once me quedé dormida vigilia hermanos vigilia muy bien el mal el mal rinconcito buscan prenden el celular ahora lloran porque el alabanza no es malo hermanos hermanos pero que lindo desconectarse con el señor otros dicen no si va a haber vigilia diez once doce hay que poquito yo yo no como yo soy es que cristo no viene todavía por su iglesia sucedieron como ejemplo para nosotros para que para no codiciemos cosas malas para no actuar como antes actuabanos para no desear lo que antes teníamos que nos alejaba del señor si eras borracha ya no anheles ser borracha si te gustaba el baile estar en las discotecas ya no anheles ya no codices eso ya no ya te gustaba trabajar te sacrificabas sudabas y anhelabas a donde terminar tu plata ni lo llevabas ni diez céntimos a tu esposa a los amigos ya no codices gastar el mal dinero ya a veces la mujer no tiene ni con que hacer un aguadito si hermanos yo conocía un hombre que solamente tenía un hijo tiene un hijo y él se iba a trabajar sabes cuando le dejaba a su esposa desayuno almuerzo y cena ahora él venía y que pedía una buena presa de pollo una buena comida quería un buen desayuno quería una buena cena eso sería normal se predica lo que uno ve amados hermanos lo que se vive acá no inventamos historias para venir acá a contar es la realidad lo que el príncipe de este mundo satanás que el señor lo reprenda ofrece así a la humanidad y él y él ganaba dinero amados hermanos se enfermaba la mujer ni siquiera un paracetamol le compraba amados hermanos y hay señoritas que dice aquí en la iglesia no hay mi compañero no hay mi compañero no hay es seguro está en el mundo allá si se acuerdan de su juventud se acuerdan cuando estudiaban en la universidad en el instituto ay si él me gustaba era tan bello tan simpático mira ay si se convirtiera o quizá le predicara la palabra del señor yo me casaría con él si viene a la iglesia no te equivoques hermana no te equivoques quieres llorar búscalo quieres cambiar de color de ojos búscalo como aquella que decía aquí no hay y cuando se fue buscó en el mundo la encontró ya encontraste para tus ojos ya puro mora de puñetones nada más hermanos despierta joven todo lo que brilla no es oro y no solamente para la mujer para el varón también es que la hermanita la hermanita y mira que bonita la hermanita ay mira como camina mira como se viste ay mira la hermana ay que dulce mira esto pero aquella hermana no congrega no ayuna viene una vez a la semana y bien enamorado pastor no hijo pero mira no pastor es que es que ya ya no puedo ella es ella es ella es ella es ella es que te va a arrastrar al mundo ella es que te va a llevar a tomar te va a llevar al pecado ella va a andar terrajeada va a andar exhibiendo su cuerpo amado hermano pídele al señor busca al señor busca primeramente el reino de Dios y su justicia busquémonos el reino de Dios y su justicia todo vendrá por añadidura obedezcamos a Dios como ellos dice esa cosa como ellos codiciaron ni seáis idólatras hay muchos no todavía tienen su rosario yo de joven amados hermanos yo me compré un rosario fosforescente y andaba acá con mi rosario católica idólatra nada me hacía mi rosario ni un milagro que pues son plásticos hechos por manos de hombre amados hermanos me iba a la iglesia católica llena de imágenes después de la misa del catecismo a donde me iba malcriada con mamá con papá porque no hay un hijo que no hay malcriado lejos del cielo con papá y mamá si o no ni seáis idólatras como algunos de ellos según es escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar si nosotros nos vamos al libro de números 11 11 4 a ver perdón éxodo 10 éxodo perdón a ver 32 alaben al señor hermanos alaben al señor aleluya bendito sea el nombre del señor el 3 éxodo 32 disculpen hermanos amén entonces dice acá hablan del becerro de oro cuando fabricó aaron ese becerro cuando moisés se demoró en el desierto cuando yo le había llamado al monte para que le diera las tablas con los 10 mandamientos entonces él se dejó llevar por la gente e hicieron una estatua y cuando ellos se sentaban a comer mire la perdición se olvidaron del señor y dice al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos a quien ofrecieron holocaustos a su ídolo aquel becerro que edificaron amados hermanos y presentaron su ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a rejocicarse ahí se daban sus ofrendas daban todo lo que ellos habían traído de Egipto amados hermanos para decorar a aquel ídolo pero para Dios no tuvieron paciencia quizás cuantas necesidades hubieron pasado y el señor lo hubiese dicho a ver dame lo que tienen quizás dicho no señor yo no me voy a despojar lo que tengo pero rápido se despojan para la idolatría para el pecado así es hay muchos que no quieren dar para el señor para que se vayan a disfrutar en el pecado rápido ahí se suelta la plata se van hasta se acuerda cuando dicen para la obra no en la caja fuerte se acuerda ay cuál será pues la clave cuál será la clave no me acuerdo qué clave fue pero para lo malo para otras cosas ahí sí rapidito se le viene en la mente la clave tanto guardarlo ahí se va a pungar dice ni forniquemos ni forniquemos está clara está clara la palabra amados hermanos juventud despierta dama caballero despertemos para nuestros hijos aconsejar también dice que ahí también qué hicieron ahí empezaron a fornicar como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil amados hermanos por irse a hacer el pecado por ser desobedientes por dejando la verdad que es Cristo fueron a hacer el pecado y fueron consumidos 23 mil tú te imaginas 23 mil fornicarios murieron si fuera así como sería no había juventud fornicaron 23 mil cayeron amados hermanos y también dice la palabra del Señor en el 9 ni tentemos al Señor no tentemos al Señor si algo te agradó en el mundo y vienen esos deseos de hacerlo digo ay Señor perdóname pero no resisto y te vas no lo tientes al Señor amados hermanos hay como el pastor testifica dice que había uno que le decía Señor era cristiano cristino pues como tú Señor dame un permisito porque quiero irme a darme un bailecito Señor un permisito si iba a bailar y regresaba gracias Señor ya estoy aquí nuevamente que el Señor reprenda al diablo amados hermanos hay muchas quizá lo tienen todavía sus sus polvos y lo tienen debajo de la almohada y todas las noches tienen pesadillas pesadillas Señor y se levanta ay Señor esa pesadilla Señor que tienes debajo del colchón o de la almohada quizá todavía tienen los polvos calladito como en la noche se van a dormir todos está en su espejo ay que linda si así me dejaran irme allá al templo ay todos me mirarían ay que no tientes al Señor dice que había una diaconisa y esa diaconisa jaló otra diaconisa lo veían aquella hermana que todos los días llegaba con con los labios rojitos y y habían parado las antenitas pues no sabía pero le decían hermana te has pintado no 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 ve no me he pintado y se pasaba hasta con un pañito no no me he pintado pero ya estaba ahí ya la espina dice que aquella diaconisa cada rato se lleva al baño es para que no lo hagas no tiendes al Señor no dice que se iba viendo que no había nadie en el baño se iba rapidito con el bolso se iba así se iba rapidito al baño ¿sabes qué sacaba? no era colorete era un chupetín y agarraba en el espejo y se pasaba entonces se pasaba chupetín desde mañana vas a chupetín así como eres Dios te ama dice que nuestra cara no es pared para atarrajearnos antes lo hemos hecho yo también lo he hecho en el mundo amados hermanos pero no era aficionada quizás para un algo importante que tenía por mi trabajo sí pero no era aficionada amados hermanos no me ha gustado tanto eso yo sí le he hecho mi colorete mi es de por acá ya no sé cómo se llama bendito Dios y la chaparon pues la empayaron y tuvieron que llamarle la atención diaconiza de ahí en adelante ya no aparecía con los labios rojos lo descubrieron lo descubrieron mire como el enemigo lo llegó a avergonzar amados hermanos su cargo no lo temó con amor no lo atesoró no lo adornó sino ya quiso ser vista nada más por eso por eso el cargo que Dios te ha dado hermana seas presidenta de damas de jovencitas seas de aconiza líder de betel de música lo que sea seas obrera atesora atesora lo que Dios te ha dado adórnalo con tus hechos con tu actuar cuídalo cuídalo porque adetrás de ti ya hay alguien ya que te está mirando para acogértelo para acogértelo atesóralo y dile señor lo que tú me has dado yo quiero anhelarlo hasta que tú digas hasta aquí basta basta anhela lo que Dios te ha dado hermano músico eso es tuyo que Dios te ha dado te ha dado ese talento las coristas anhelalo cuídalo para que nadie tome tu corona es que yo no tengo cargo no es necesario tener cargo eres hija de Dios cuida la salvación de tu alma cuida el Espíritu Santo que Dios te ha dado en ti cuida su presencia que Dios te ha dado en ti cuida lo que Dios te ha alabado cuida como te ha revestido el Señor con esa ropa santa de santidad así es el caballero también cuida lo que Dios te ha dado hermano como jefe del hogar autoridad con la sabiduría y la santidad del Señor también no como un general no pancrasia levántate a orar así no es el matrimonio cristiano así no es el matrimonio cristiano es tu cuerpo ella también ¿cómo te tratas tú? así tienes que tratar a tu compañera a la que dejó a papá mamá dejó el trabajo el oficio para atenderte así también considera a tu esposo el que se sacrifica el que te apoya te ayuda hay mucho que hablar hermano no sé qué horas serán ahorita voy a terminar ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor al nombre de Cristo le damos quisiera citar citas bíblicas pero ahí vamos a terminar amados hermanos recordemos la palabra recordemos la enseñanza diaria que Dios nos da este alimento que desciende desde arriba de los cielos nosotros pongámonos en práctica es desde el más niño hasta el anciano vamos a ponernos de pie en esta hora amados hermanos y recordales que nuestra familia nuestro matrimonio nuestro hogar no le pertenece al mundo no le pertenece a Satanás amados hermanos nosotros le pertenecemos a Dios nuestro matrimonio le pertenece a Dios hermana dama nuestro hogar le pertenece a Dios aleluya aleluya no dejemos de luchar no dejemos de avanzar si algún momento de la trayectoria de nuestro caminar nos falta fuerzas quizás ya no vamos a poder avanzar pero que lindo es recordar la palabra del Señor que dice que aquel que no tiene fuerza pide al Señor recurrir aquel que tiene fuerzas como el búfalo aquel que todo lo puede recurrir aquel que está con nosotros todos los días recurrir y pedirle a aquel que ha prometido ayudarnos porque el es nuestro ayudador el es nuestro socorro el nuestra guía es nuestro Padre celestial a quien le debemos todo lo que somos no hay otro lugar no hay otro lugar a quien vamos a ir Cristo Cristo es el camino la verdad y la vida Él es la verdad Él todo lo puede lo que para nosotros es imposible para Él todo es posible por más problema que sea tan grande tan grande tan grande en un cerrar y abrir de ojos se lo soluciona nuestro Dios por más cosas que hayas hecho Dios te está diciendo que te ama vida nueva que has venido en esta noche ven a Cristo ya no sufres más sigue parado como soldado como soldada que adelante de nosotros va el que no ha perdido ninguna batalla Él va adelante y nosotros vamos a su tras firmes estables dispuestos ay santo dispuestos a terminar esta carrera aleluya no desmayes levántate levántate hermano levántate matrimonio levántate hermana aunque no tengas Cristo te necesita en estos últimos tiempos ya no le digas no que tenga mil problemas ay santo raro cuando levanto mis manos Él es el victorioso Él es el victorioso nuestro Cristo que me hace cantar aleluya levanto mis manos si tú crees y sigues peleando tu familia pronto no vendrás en la casa del Señor descarga pero no tiren la toalla ahí tú Dios Dios oh gloria gloria si Señor ayúdanos Señor a estar apercibidos Padre Santo sin algo sin algo te hemos fallado perdón Señor limpianos con tu sangre bendita levanta Señor levántanos cuando levanto mis manos Dios mío que en esta noche te hagas si aquí has venido quieres aceptar a Cristo en tu corazón levanta tus manos y dile Señor aquí está mi vida quiero recibirte en mi corazón me arrepiento de todo lo malo que he hecho perdóname Señor te ofrezco mi vida haz de mí un instrumento en tus manos dile escribe mi nombre en el libro de la vida ay 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 señores aquí está el Señor hermanos aquí está tu Padre aquí está nuestro Dios nuestro Creador aquí está el Rey de Reyes el Dios de Abraham de Isaac de Japón el Dios eterno te está consolando te está fortaleciendo te está ayudando aprovecha este momento que está ahí a la tuyo no vuelvas como has venido llévate la bendición lleva la presencia del Señor en tu vida gracias señores gracias Jesús dile gracias Dios mío por tu amor y tu misericordia de esta noche gracias Señor porque así me amas gracias Señor aleluya 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 oremos amados hermanos oremos por esta petición que está en este papel por Magdalena Martínez pide oración por él y su familia por su hijo José que Dios haga de él un instrumento en sus manos si tú crees hermana con fe Dios lo hará oración por Graciela jurado Dios trate con su vida y proteja su bebé oración por la salud de Milena Lucero oración por el niño Víctor Sierra que está hospitalizado con bronquitis Dios de misericordia oración por la niña Esmeralda Jordán González que está delicada de salud Señor amado Señor celestial mire estas peticiones que han escrito por las redes señores confían en ti Padre Santo obra Dios mío en cada petición mira los niños Dios mío que están con bronquitis sándalo echa fuera esa enfermedad limpia sus bronquios limpia sus vías respiratorias mira Esmeralda señores hija de tu de tu siervo Julio mi hermana Dani sánale Señor levántale Padre celestial donde él se encuentra mira esa familia que pide oración sálvalo da la experiencia rescátalo señores te lo pido que todo lo que tú hagas en esta noche en estas peticiones es para tu gloria de tu nombre mi Dios amado y te damos gracias amén y amén al nombre de Cristo le damos ríndale una fuerte alabanza al Señor y que Dios les continúe bendiciendo en esta hora bien bendito sea el nombre del Señor nuestra hermanita continúa que estaba dirigiendo con el resto de servicio una fuerte una fuerte alabanza Dios les bendiga estimados hermanos y amigos como están espero que se encuentren muy bien muy contentos después de escuchar la poderosa palabra del Señor en voz de la esposa del presbítero de esta son 83 ella es la sierva Nelly Perales de Vallejos estamos muy contentos porque hoy en este servicio de damas Dios ha venido hablando no solamente a las damas sino también a todo su pueblo amén la palabra del Señor nos hablaba acerca de que tenemos que seguir al Señor tenemos que mirar a Dios y no a los hombres amén seguir esta batalla hasta el final así que mis hermanos les insto una vez más a cada uno de ustedes a que sigamos perseverando en los caminos del Señor no importando los tropiezos del camino como bien dice un himno pero sigamos perseverando esta batalla amén de igual manera quiero agradecer a todos ustedes por estar con nosotros en las redes sociales como es el caso de la hermana Miriam Tongo desde Fila Alta Mirela Alarcón también estuvo con nosotros Lucero Sumaeta también una fiel sintonizante Ludis Hoyos glorificando y alabando el nombre de nuestro Señor y Beth Greicy Cotrina también Francisca Puicón estuvo bendiciendo el nombre de nuestro Señor y por acá también Milena Lucero y así como yo muchos más hermanitos también que estuvieron ahí escuchando por las redes sociales a la expectativa de todos y también saludar a todos nuestros hermanos de Radio Betel que nos sintonizan en los 100.5 FM muchas gracias por estar con cada uno de nosotros espero se hayan gozado de este servicio mañana es miércoles tenemos un servicio de doctrina no puede faltar a partir de las 6 y media de la tarde a la expectativa de nuestras redes sociales y de nuestra radio también y en la calle Sarumilla nos puedes visitar presencialmente en nuestro templo central ubicado en calle Sarumilla cuadra número 20 conmigo será esta otra oportunidad si Dios lo permita permiso no puede faltar no puede faltar la noche somos el cuerpo de Cristo y su mensaje en cada rincón vamos a entregar Cristo nos une a nuestro pueblo en una familia Cristo nos une Gracias por ver el video